¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. Y si es la primera vez que pasas por alguno de mis videos, te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes este video. Ahora sí, les quería hacer una reseña o algo así. Vamos a probar a ver qué onda. Vamos a poner a prueba, mejor dicho, esta máscara de pestañas, que es la máscara de pestañas de Tejar. Ahí está. Bueno, esta máscara de pestañas yo se la había mostrado en un haul anterior, que si no lo vieron se los dejo por acá arriba. Es el haul de 11, esta máscara la compré en 11, pero la venden en muchos lados, porque Tejar suelen venderse en muchos lados. Y vamos a ver qué onda, vamos a ver si funciona o no. Esta máscara promete ser a prueba de agua. Como saben ustedes, Tejar es una marca aprobada por Almat y es súper, súper económica. Está aprobada por Almat, como ustedes ya saben. Y vamos a ver qué onda. Promete dar volumen sexy, como dice ahí, sexy volumen. Así que vamos a ver qué está. Bueno, en un plano más corto de mí misma, voy a pasar a arquearme las pestañas. Como ustedes ya saben, mis pestañas son lasias, son largas, pero son lasias. Así que tengan en cuenta eso, que ya de por sí son largas mis pestañas. Bueno, yo ya me las arqué y ahora sí vamos a ver qué tal. Yo me puse un poco de sombra, no sé si dejármela o sacármela para que se vea mejor. Aunque no interfiere igual el resultado de la máscara. Voy a subir un poquitito más el brillo de la cámara. Ahí, para que se vea un poquito mejor. Porque se me fue el día grabando videos y riéndome un poco. Bueno, el cepillo de la máscara es así. Es de estos cepillos que son de pelito, no son de gilcona, pero es súper, súper grandote. Así que vamos a ver qué tal. Es la primera vez que la abro y nada. Estos cepillitos igual me suelen gustar mucho. Tienen un cepillo, si no me equivoco, parecido al de la máscara de Bogue Pestañas de Muñeca. Y se lo dejo ahí arriba para ver si quieren ver la reseña de esa máscara. Así que vamos a empezar. Tiene una consistencia bastante densa. O sea, no es líquido, es bastante espesa. Ojalá no baje el rizo, porque si no baja el rizo es una máscara súper económica. Y se puede aprovechar muy bien. Pero si me baja el rizo es una pena. Casi todas las máscaras de pestañas suelen bajarme el rizo. La única que no me baja el rizo es la pestaña de muñeca de Bogue. Lo que sí no pude evitar que se me manche todo el párpado, porque en sí es muy grande el coso. Hasta ahora no estoy viendo que me baje mucho el rizo. Sí lo bajo un poquito, pero no tanto. Voy a arquearme un poquito más la otra, porque siento que no la arqueé demasiado. Bueno, vamos a probar con la otra. De este lado se nota mucho más la pestaña arqueada, como puedan ver ahí. No sé por qué no me está enfocando la cámara. Bueno, siento que es una máscara que no se puede evitar que no manche los párpados, como puedan ver ahí. Los párpados me quedaron súper manchados. Ni siquiera el truquito de los tips que yo di sirve. Lo que sí me bajó el rizo totalmente. Yo no siento que dé volumen ni nada. Me bajó del todo el rizo. Vamos a darle otra capa más. Si las alarga, no te voy a decir que no las alarga, pero si me baja el rizo mucho no me sirve que me las alargue, porque me quedaría como un techito, más que como pestaña. Sería como que tengo dos techos bancando la lluvia. O sea, para día de lluvia me funciona bastante. No me mojo los ojos. Las pestañas de abajo me encanta como las deja, pero no se puede evitar manchar también, digamos, manchar la piel. Un cepillo tan grande que es medio imposible de usarlo. Te mancha todo. Bueno, si ustedes tienen pestañas rizadas, me parece que les funcionaría súper bien, porque las alarga mucho. Miren. A ver si ustedes pueden ver ahí. Pero sí da mucho volumen. Ahora sí, en la segunda capa te das cuenta que da mucho volumen. Pero no es de mis favoritas. No puedo lograr reemplazar la de pestañas de muñeca. Ya sé que hablo mucho de esa máscara, pero me parece que es genial. Es hermosa. Obviamente que tienen mucha diferencia de precio. Esta me salió dos pesos de 65 pesos y la otra me salió alrededor de 230. Por eso les digo que si ustedes no tienen, si ustedes tienen pestañas arqueadas o tienen la permanente de pestañas, esto les funcionaría muy bien. Porque no es un rímel malo hasta ahora. Y nada, me encanta. La verdad que me encanta el packaging. Es súper divino. Pero si es cuestión de packaging, compraría todo lo que encuentro que tiene packaging lindo. Bueno, sí. No, no, no. Hablando en serio. Tiene muy buen... Hablando en serio, tiene muy buen packaging. Pero ya saben. Para las chicas que tienen pestañas láseas como yo, no se las recomiendo. Vamos a ver igual cómo funciona durante el día. Vamos a... Les voy a mostrar cómo está ahora. Obviamente todo mi párpado manchado. Y a la noche les voy a actualizar a ver cómo funciona, si sale rápido, si cuesta sacarlo, si cuesta desmaquillarlo o si se sale fácil. Y vamos a ver si se corrió. Bueno, veredicto final. No es una máscara que volver a usar. Porque no es una máscara que me dé lo que yo necesito. O sea, yo necesito que me arquee y me mantenga el arqueado. Y esto no lo hace, no funciona. Así que, bueno, si ustedes tienen pestañas arqueadas, ya saben, es una buena opción. Si no tienen pestañas arqueadas, alejense de esta porque no les va a arquear ni les va a retener el rizo. Es una máscara súper barata, pero si no funciona, tampoco es cuestión de tirar plata porque sea barata. Comenten allá abajo si quieren que les siga mostrando máscara de pestañas y a ver qué tal me va con todo eso. Si funcionan, si son a prueba de agua, si mantienen el rizo a ustedes, díganme si quieren que pruebe alguna. Y yo con gusto voy a comprarla y voy a probar. Así como funciona todo el día. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de, como siempre que les digo, no se olviden de pasar por mi Instagram y de suscribirse al canal. Que se ven en videos súper interesantes. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao. Chao. Chao.